Estoy muy contenta porque esta tarde me acompaña en el estudio la doctora Alicia Santiago. Ella es especialista en diversidad y equidad de género en el aprendizaje de las habilidades STEM, que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Vamos a platicar un poquito de lo que hace ella en su día a día y la importancia de motivar e impulsar a que niñas y adolescentes desde muy chiquitas se introduzcan justamente a este mundo científico y tecnológico y que puedan eventualmente elegir una carrera que los lleve hacia allá y que lo hagan de la manera más natural, así como escogen también otras áreas de aprendizaje, que esta sea una base también para su vida. Así es que estoy muy contenta que estés aquí con nosotros, Alicia, bienvenida. ¿Qué tal, Ana Francisca? Mucho gusto. A ver, nos platicanos un poquito de dónde sale este interés de decir, necesitamos meter la semillita de la curiosidad científica en las niñas pequeñas, en la infancia más temprana, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que a mí me interesa mucho. Yo como mujer me dediqué a la ciencia, siempre estuve enamorada de la ciencia, pero algo que, bueno, que yo creo todos estamos conscientes es que las chicas van perdiendo interés en la ciencia. Cuando están en la primaria, cuando son jovencitas, entonces ves que en cuestión de calificaciones en matemáticas y comparado con los chicos, ¿cómo les va? Pues son... no hay diferencia. Sin embargo, estos intereses se van perdiendo. Las chicas van perdiendo la confianza en materias de STEM, de ciencia, tecnología, de matemáticas. Y eso es algo que nosotros quisimos con este proyecto abordar y tratar de cerrar un poquito esa brecha de género en estas áreas, ¿no? Y de ahí surgió la idea de SciGirls y de empezar a entusiasmar y empoderar a las chicas para que sigan en las matemáticas, en la ciencia y que vean, ¿no? Bueno, algo que tienen ustedes que saber de Alicia es que ella es mexicana, estudió aquí en la UNAM, estudió biología, pero migró a Estados Unidos hace ya un rato. Y mucho del trabajo se da con la comunidad latina en Estados Unidos. Sí, efectivamente. Que además, pues también deben de tener ahí unos desafíos importantes con respecto al resto de los otros grupos demográficos en Estados Unidos. Sí, claro, con los hispanos es un trabajo muy lindo. Muchos de ustedes saben, es la minoría más grande de los Estados Unidos. Trabajamos en comunidades hispanas. Y nos interesa mucho, ¿no? Porque son las chicas, están definitivamente subrepresentadas en estas áreas de STEM. Entonces queremos realmente entrar a estas comunidades y dar oportunidades a las chicas, ¿no? De participar en estas, en ciencia, matemáticas y darles oportunidad de ver. ¿Cómo? A ver, Alicia, ¿cómo rompes estos estereotipos que se van formando, digamos, un poco en la conciencia colectiva de los salones, ¿no? Porque esto sucede en los salones de clase, en el cotidiano de los niños. ¿Cómo rompes estos estereotipos para decir, bueno, pues no, si eres una científica, ni te vas a quedar sola, ni no vas a tener familia. Es que esos son los estereotipos, ¿no? Ni te vas a quedar sola, ni no vas a tener familia. ¿Qué otro estereotipo hay alrededor de ti? Sí. Ah, sí, bueno, que los científicos, bueno, las carreras de ciencia, de tecnología, son solo para hombres, ¿no? Son para niños, ¿no? Las matemáticas son de niños. Las matemáticas son de niños. Y no, bueno, una cosa que hacemos que es súper importante, gran parte de nuestro trabajo está basado en los modelos a seguir, o los role models, que les llamamos. Entonces, dar a las chicas una visión de que pueden hacer ciencia, ¿no? Y eso lo pueden ver en estos modelos a seguir. En estas personas, esos profesionistas, y muchas mujeres, trabajamos con muchas chicas profesionales que tienen diferentes carreras en STEM. Y gran parte de nuestro trabajo es eso, darles a conocer a estas chicas, ¿no? Que platiquen con ellas, que vean cómo es su vida. Que su vida no nada más es estar, no sé, tal vez en un laboratorio, trabajando y que no tienen un esposo o hijos, sino que vean y que se reflejen ellas en ellas mismas, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en comunidades, tratamos de traer chicas profesionistas que, bueno, que se puedan relacionar o que, bueno, que las chicas puedan identificarse, ¿no? Con estos modelos a seguir. Y eso es súper importante, que haya esa, que se vean reflejadas, ¿no? Yo puedo ser como ella y que empiecen a desarrollar esa identidad de ciencia, ¿no? De que se sientan a gusto haciendo matemáticas, haciendo ciencia, de que hay mujeres que lo hacen y que les va bien, que tienen una vida linda y que es algo interesante, ¿no? Porque además, muchas de las cosas que nosotros vemos, este, por ejemplo, y yo me acuerdo hace algunos años cuando estaba estudiando, los modelos a seguir de los que te presentaban, digamos, en el salón de clases de científicos, pues eran básicamente hombres. Sí. ¿No? Estaba por ahí Marie Curie, porque pues ya si no decían Marie Curie, ya, olvídate, ya no se hablaba de la historia de la ciencia. Pero realmente no había un esfuerzo de acercar mujeres científicas que existen, que han hecho aportaciones importantes. Exactísimas, este, para la ciencia de la humanidad, a los salones, ¿no? A que las niñas vean que eso existe, que está ahí y que es perfectamente factible y deseable, ¿no? Claro. Sí, y eso es gran parte de lo que hacemos, ¿no? Y no solamente hablar de personas que, bueno, tal vez fueron famosas o que premios Nobel, que es fabuloso, pero también hablar de chicas modelos a seguir que están ahí en sus comunidades, ¿no? De profesionistas que tal vez trabajan en una compañía, que, etcétera. Entonces, jalar ese tipo de... De liderazgos locales. Exacto. Entonces, ahí es con lo que pega, ¿no? Lo que realmente engancha y las chicas se pueden ver reflejadas en ellas y dicen, bueno, ella nació en mi colonia, ¿no? Es de mi comunidad. Es como yo, se ve como yo. Sí. Y eso es lo que realmente jala ahí. Es lindo. Oye, ¿y qué te trajo a México? Porque veniste a dar un montón de talleres y de pláticas relacionadas justamente con esto para tratar de detonar también esta máquina. Sí, sí, sí. Sí. Me hicieron una invitación a través de la Embajada de los Estados Unidos a dar una serie de talleres con maestros de secundarias preparatorias públicas, que fue realmente una experiencia muy linda, tanto aquí en la Ciudad de México como en Tuzca de Gutiérrez, en Chiapas. Y mi idea es un poco presentarles el modelo que nosotros trabajamos de cómo entusiasmar a chicas en ciencia. Un poco les platiqué de la combinación que hacemos de medios de comunicación. Tenemos un programa de televisión de mediador cortito, donde están las chicas haciendo proyectos de ciencias con profesionistas, con modelos a seguir de ciencia, de STEM. También les platiqué un poco del aspecto de Internet que tenemos, todos los recursos que tenemos en Internet. Y una cosa súper linda que a mí también me fascina es el aspecto de alcance comunitario, de cómo combinamos esos tres elementos, esas tres plataformas, para llegar a las chicas, y no solamente a las chicas, sino a sus familias. Entonces, es una cosa que estamos trabajando en donde hay que entusiasmar a las chicas y a los padres de familia. Un poco platiqué con ellos sobre estas estrategias y compartimos recursos. Nosotros, bueno, desarrollamos muchos recursos, actividades, etcétera. Obviamente, los videos, los programas de televisión están disponibles para todo el público. Y, bueno, fue una interacción linda. Y también una retroalimentación. Fue una oportunidad para aprender un poco sobre su trabajo, lo que ellos hacen, cómo se manejan con los chicos y las chicas. Y lo lindo que realmente, el trabajo lindo que están haciendo, y la conciencia de los maestros y maestras, de realmente la necesidad de atraer a estas chicas en ciencia. Y es que están haciendo cosas lindas, ¿no? Y realmente empoderando a las chicas. Tú viste, o sea, me interesa mucho esta perspectiva. Tú viste que ellos sí están metidos en este tema. O sea, no les estabas hablando de algo completamente. No, no, yo no llegué y que se quedaron, ¡guau! Ellos están... Ellos realmente están haciendo un trabajo muy lindo. Pero, bueno, tanto yo aprendí como ellos. Entonces, fue una experiencia muy linda. Y otra cosa que te quería comentar, casi se me va. También hubo una sesión con chicas que están haciendo carreras en ciencia. ¡Guau! Eso fue maravilloso. Se me hace la piel de gallina chinita. Fue muy lindo porque yo me senté con ellas a platicar sobre sus experiencias en las carreras que están cursando jovencitas. Y fue impresionante ver que la mayoría de esas chicas están escogiendo carreras que no... que fueron... tradicionalmente eran para hombres. Entonces, estaba yo sentada con una serie de chicas que estaban estudiando diferentes ingenierías. Sí. Otras chicas lindísimas del CONALEP que están estudiando mecánica de aviación. Y fue una cosa impresionante, ¿no? Entonces, es lindo ver que se están abriendo las puertas que las chicas le están entrando con ganas. Oye, pues yo estoy feliz de que hayas estado aquí, de que estés con nosotros compartiendo esta experiencia. Y ojalá podamos conectar más adelante, aunque sea a través de Sky, por lo que sea, para que nos platiques un poco cuál... supongo que dejaste armándose algunas cosas y en unos meses podremos evaluar un poco también cuál ha sido la evolución de todo esto. Pero por lo pronto yo te agradezco mucho, Alicia. Sí, mil gracias. Gracias y buen viaje de vuelta. Gracias, un placer. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa.